Se está quemando un auto aquí en Cancún. Un auto está ardiendo en la avenida de la zona hotelera. Un auto se arde aquí en la ciudad de Cancún. Un auto se arde aquí en Cancún. Los bomberos están llegando para sofocar este incendio. No sé por qué razón se ardió este auto. Supuestamente solamente explotó y se ardió. Ardió solamente el auto. No sé por qué razón ardió este auto aquí en la ciudad de Cancún. No sé por qué razón se arde aquí en Cancún. No sé por qué razón se arde aquí en Cancún. Nadie sabe por qué el gasón está aquí. Voy a ver si tienen la teclada. 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 Tanto salió delante. Tanto salió delante. Tanto salió delante.